aquí falta que se vean los pies porque nosotros de manos vamos bien bueno tenemos dos que ya es mucho pero los pies sitio pero no los pies ahí delante de la cámara que la gente desde casa los ha olido que esto es en cuatro dimensiones tío sordibar que pasa que pasa como llevas la cape pic ya lo has terminado hostia la semana pasada hace dos semanas me cagué en tía saco salió la ruta del año que viene apostearon hay una etapa la 4 a 5 115 120 kilómetros monta más 2000 metros de desnivel pero pero en bajada no no es una bajada si sabes una bajada que va subiendo y dices estoy baja pues mientras sube tengo este punto de cagao normal pero lo intento afrontar como tú afronta los retos y me ayudas en muchas cosas con esfuerzo con ganas creyendo que se puede superar metiéndole alcohol controlado controlado y está controlada pico cerrado entreno cada vez más duro y no hay otra ilusión que no es motivación hay una cosa muy chula para cuando tienes todos estos retos al menos a mí me pasa así es que es hay un primer momento de caga y bloqueo es decir guau no tengo monta en esos momentos ni tan siquiera me apunto eso me dura una semana y en ese momento de una semana cuando ya me digo uy esto no vas a hacerlo de repente lo anuncio y entonces es el momento de decir a tirar por culo se ha acabado y en el momento de anunciarlo quiere decir que yo ya tengo que empezar a encontrar los argumentos y todos los todas las herramientas para hacer eso posible y el primer el primero de todos ellos es auto convencerte con lo cual de repente ya digo vale este miedo tiene que servirte para estar medio acojonado y para saber que si no lo das todo no lo vas a conseguir y esto es una presión pero esta presión y estos nervios hace que estés completamente lo que decía vigilando la dieta vigilando la bebida vigilando la comida vigilando el entreno vigilando el descanso y vigilando la motivación y que todo lo que te digan el entrenador el valentí el zugaste quien sea lo cumplas y creo que el miedo si es para eso es bueno para todo lo demás es malo hostia me encanta este discurso tiene lo tienes también es brutal y es que te tienes que marcar retos en la vida tío te saca lo mejor de ti tienes el punto de miedo adrenalina de control pero no te pasas no es un canguelo claro yo no estoy viviendo en primera persona me lo paraliza y en cambio te impulsa te impulsa o sea el otro día barcelona y hay dan bici la primera locura que he hecho esto como cuando tú empezaste mi madre me dice que estás loco y por qué haces esto porque no va a ser el día 1 de octubre que era el día que sabéis todo lo que pasó no quiero hostia me motive sólo valentío me levanté por la mañana súper pronto me vestí le dice a mi novia me voy a llegar tío tú te crees que donde llegaba a la mitad yo muy bien lo hubiera tirado todo y por qué lo hacía porque hay una motivación para un reto me quiero superar estás no sé tío es brutal sí sí es una cosa fantástica darle que haya probado ya sabréis y los que no hayáis probado tenéis que probar lo tenéis que probar porque de palabra queda muy bien y ahora dices bueno es que vosotros sois unos flipados y si no somos somos unos motivados pero veréis cómo os engancha es vámonos venga de que va la cosa la cosa hoy va de aquellos flipados que quieran meterse con el deporte de sus retos y tal y encima quieran controlar la dieta si hay una tendencia cada vez más importante que es la dieta plant based es decir consumir menos o nada de origen animal y entonces queremos dar una serie de pautas para que si alguien se lanza esta dieta totalmente tenga controladas ciertas aportaciones de proteínas de no sé qué y tal donde lo puedo encontrar unos consejos bueno hay muchas veces nos había llegado la pregunta oye para uno que es vegetariano para uno que es vegano incluso claro que pasa hay algunas cosas que como en el deporte además hay más exigencia es que no puede ser o cómo se hace eso y en algún vídeo ya habíamos respondido bueno hay algunas cosas que habría que ingerir las de otra manera cada vez conocemos a más atletas más deportistas tanto amateurs que se inician como profesionales que lo dan todo y que van a muerte que hacen eso entonces quiere decir que si vosotros por convicción animalista o por convicción moral o por convicción de salud o por lo que sea creéis que al palco los animales al palco no al contrario es decir que no queréis comer animales y que sólo queréis comer pues vegetariano o vegano pues hay la manera de hacerlo y vamos a repasar lo un poco en el vídeo venga a cada uno le puede ir mejor y tal pero en general ya hemos demostrado también que hay grandes atletas y cada vez hay más que si una dieta mayoritariamente plant-based con lo cual se está demostrando que se puede dar un rendimiento increíble no el hijo del viento carl luis carl luis esto es para los que tenemos una edad ya que corría así valen tanto corriendo como saltando hostia es que es verdad y completo tío tal y como señala la academy of nutrition and dietetics de eeuu en su documento de posicionamiento actualizado en 2016 tanto e las dietas vegetarianas y veganas son adecuadas en todas las etapas de la vida así como para los atletas american college of sports medicine ofrece indicaciones en su página para vegetarianos y que los deportistas pueden beneficiarse de las ventajas de una plant-based diet y cada vez se sabe más y cada vez tiene todo más hasta aquí este tipo de dieta puede proporcionar las proteínas necesarias para mantener y aumentar la masa muscular y ahora dices pero si siempre me han dicho que tengo proteína carne claro clara de huevo lactoalbúmina vale yo te digo una serie de animales y tú me dices si crees que tienen mucho músculo o son una mierdecilla vale el visón el visón debe tener músculo no en los rinocerontes el búfalo que pasa que son vegetariano los elefantes los hipopótamos el gorila son vegetarianos y no tienen músculo el gorila los gorilas no se comen otros gorilas y esto y estos animales tienen un sistema digestivo que tiene un perfil señores que es casi igual al humano es un el intestino delgado humano hace ocho nueve metros parece la carretera de tosa el de los osos que son omnívoros es súper cortito en la barriga en el estómago en el estómago los carnívoros animales tienen unos ácidos gráficos pero desde que los integran todos los seres humanos no tenemos tanto es decir tenemos un prediseño a consumir muchos vegetales no me quiero meter que no tenemos que consumir caros animales cada uno estamos prediseño no ha tenido en fin para romperlo todo los vampiros sí los vampiros además los vampiros necesitan por la noche mucho más a ver si si usted que nos está viendo desde su casa es vampiro no se sienta ofendido no queremos tratarle como una minoría así que aquí tenemos a quien le respetamos que se llama de vegan vampire el vegan vampire está buenísimo bueno entonces vamos a darte unas pautas para que si quieres seguir una dieta vegana sea totalmente equilibrada y óptima para hacer deporte primero y que no te falte de nada primero que no falten las proteínas de origen vegetal la mayor parte de aminoácidos es que el cuerpo no sintetiza existen inicialmente en las plantas y entonces muchos animales comen estas plantas con los aminoácidos los mantienen en los músculos y luego cuando te comes la proteína hay tanta y cuando comes un filete hay tanta proteína pero el origen son muchas plantas y verduras con lo cual en el mundo vegetal hay muchísima proteína y de mucho nivel empieza a ver ahora un culturista y tal que no crecerá tanto como los que toman complementos tan jevis pero que están creando un músculo brutal a base de dieta plant-based donde encontramos esta proteína en el mundo vegetal leguminosas muchísima proteína granos completos cereales integrales hojas verdes semillas frutos secos algas marinas productos a base de soja hay muchísima proteína en el mundo vegetal y es brutal que es algo que cada vez por suerte se empieza a saber más porque antes era uy este come verdura uff 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 este proteína por ningún lado de acuerdo mantener un riguroso control médico de los niveles de la vitamina b12 la vitamina b12 es una vitamina que se encuentra básicamente en unos microorganismos que viven en ciertas plantas en campos y tal bastante digamos fuera de las grandes urbes en las grandes urbes en los parques que hay tal es muy difícil encontrarlas la mayor parte de ingesta de b12 para ser humano actualmente es verdad que viene de la carne porque los animales que comen estas estas hierbas y tal la acumulan en sus musculos entonces lo que sí que alguien vegano muy estricto tiene que controlar es la vitamina b12 porque puede ser que si no se está viviendo en una ciudad la gente antes aunque no hay complementos tú vas a hablar o tienes un complemento de b12 y la ingesta diaria de b12 es 0,000 no sé qué y se acumula es decir yo puedo consumir un día el suplemento y no tomo en 15 días o sea es es pero tenemos que controlar esto y lo queremos decir claramente vale importante la b12 encontrarla en suplementación y luego saber encontrar el mundo vegetal calcio por ejemplo en el brócoli a saco hierro vitamina d para poder incluir en el caso necesario vale entonces dieta plant-based que me lo creo lo tal básica contraremos b12 calcio hierro y vitamina d sobre todo vale otro punto ingerir las calorías necesarias vale entonces al tanto con lo que decíamos en otro vídeo link aquí abajo en el en lo que sería el equilibrio consumo energético versus versus gasto energético vale entonces una persona que vaya al gimnasio una hora tres veces a la semana casi seguro que no tienen que modificar mucho la dieta pero si empezamos a entrenar bastante a saco tendremos que adaptarnos entonces ahí tenemos que empezar a incluir una serie de ingredientes que son de puta madre que es lo que yo estoy haciendo cuando empiezo a hacer tiradas guapas ahora en ciclismo hostia yo estoy siempre he sido del mundo healthy y natural de lo que hacemos y ahora que hago empiezo a comprar todo de de geles y de complementos y tal hostia es que tampoco lo he hecho nunca mes no no me sale tío el acto albumina tope y tal y entonces estoy empezando empezando a hacerme mis por ejemplo el día de barcelona yeida y tal por la mañana me cogí un cashew chocolate que es una leche vegetal con frutos secos y chocolates sin azúcares y me puse en un bol una avena que tenía en casa frutos secos y esta leche vegetal primero que flipé es tipo achocolatada como si fuera un squeak y tal no un cacaolás las marcas pero claro entre los frutos secos con la proteína toda la parte de la avena hidratos la primera hora y media y dos tío va regalado va regalado va regalado tío te lo juro que iba regalado a partir de la hora 3 ya va reventado pero eso es normal entonces a partir de la 3 un platanito una barrita que también lleve más cereales que yo lo estoy llevando así no he hecho locuras con este señor pero funciona tío la hidratación adecuada son todos los puntos clave para un buen rendimiento deportivo hostia tema clave tío nos estamos cuidando vamos a empezar tenemos que hacer el vídeo con las barritas tío que ahora si es que ya no falla ríos naturales y en vuestras casas y salís con la bici con las barritas haremos vídeo que vais a flipar entonces empezamos a hacer cosas cada vez más que comemos fruta saliendo hay una tendencia de los botes de proteína que siempre eran güey no sé qué y tal empieza a ver proteína de guisante que se puede protein rice protein empieza a ver los primeros complementos que son plan base porque la tendencia existe esto no lo sabía yo pero está súper de moda en eeuu hostia lactoalbúmina es el suero de la leche mucha gente es intolerante a la lactosa no quiere consumir tantos huevos la marca el vídeo si queréis que hablemos de esto y no sólo eso sino que no que no probemos no yo yo tengo mucha curiosidad tengo botes de estos barri proteína vegetal ganas de probarlo para ver cómo sienta para ver el sabor para bueno para todo para todo y luego para que le des un poco lo que hacéis aquí pues en el 3 a carlos healthy foods que con vuestros dietistas y nutricionistas le dais un poco de base científica esto hacemos explica es el porqué lo otro hacemos un daily de plant base protein batidos barritas naturales las que se llevan ahora y todo hecho vamos like entonces si empezamos a cuidarnos más y vamos a lo natural señores que no hay mucho que decir que es lo bueno al tanto luego que la parte de bebidas que nos tomemos lleven una cacharra de un volumen de azúcar refinado y tal inhumano tenemos necesitamos hidratos para como como energía de los músculos en el glucógeno muscular pero hay formas de conseguirlo de otra de otra manera otro truquillo que yo tengo muy fácil y que me estoy aplicando cada vez que llego de salida de bici y me lo he podido organizar tengo un coco joven que los empiezan a vender y luego llegas de la llegas de la bici entreno de dos horas tres una ese momento de sed de no sé qué y tal ya te has tomado el agua saliendo algún complementito algunos o tal y hidrata de la hostia esto dice el agua de coco fresca como si estuvieras en el trópico electrolitos naturales una parte de hidratos buenísimos fresh coconut water y la no es el peludo de los supers es el es este que se ha cortado como el lápiz lo metemos en el vídeo ese también si yo tío me paro ahí después de entreno y es que que pico cerrado ni nada esto es brutal es que esto le voy a regalar a libón también para que filipe no pero él cuando dice pico re cerrado no se refiere de agua ya lo sé bueno entonces ejemplos de snacks y tales que ya no me he podido aguantar y ya os lo he avanzado estos yogures de soja todos estos no sé estos muebles de salir fruta es brutal si compráis pan para hacer algún bocadillo en estos momentos mirar que sea por ejemplo harina integral mirar que sea alguno de espelta que no contenga tanto gluten o sea hay muchos truquillos y hay que no olvide que si tenéis ganas que hagamos este vídeo yo me he quedado con muchas ganas de probar todo esto de ver el sabor de ver el rendimiento de ver cómo le sienta el estómago porque este siempre es un tema delicado y sobre todo que le echemos un poco de base científica y que nos digan mira aquí ostia estás metiendo esto y estás dejando de vender esto con lo cual mejor para esto etcétera de acuerdo estarle echarle base científica es mucho mejor que charles vaselina no lo sé el claro es más científico y tal y soy más de lo de empotrar así